Mire, le traigo un libro de una conocida de usted, en este caso Guadalupe Beatriz Aldaco, escribió este libro que se llama Suave Matria, le manda un ejemplar a usted dedicado incluso y otro acá para Jesús, bueno, donde ella hace una recopilación de algunos de los escritos que ha hecho relacionados con el proceso de transformación que usted ha cabezado y bueno, me encargo mucho, ella es directora del Instituto Solonense de Cultura, me encargo mucho que se lo entregara. Sí, muchas gracias, muchas gracias, y le mandamos un abrazo. Y señor presidente, nada más decir una cuotación cultural al margen de los temas que estamos platicando. Mire, le quiero hacer una propuesta muy específica, el 23 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de José Alfredo Jiménez, un asunto que creo que a todos los mexicanos, bueno, tenemos un lugar en nuestro corazón al respecto de la música, de este gran poeta y filósofo mexicano. La propuesta, señor presidente, es explorar la posibilidad de que se le haga un homenaje nacional. Yo estuve recientemente en un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Ópera en Bellas Artes, donde cantaron e interpretaron las canciones de José Alfredo. Creo que sería muy importante y muy significativo este momento en particular al respecto de lo que es la herencia musical del gran José Alfredo Jiménez. Sí, es un gran compositor como Juan Gabriel. Bien, vamos a ponerlo, vámonos, 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 para que ya nos vamos a ir también a desayunar. A ver, Silvia. Y este, pedimos permiso ahí. No nos vayan a acusar de plagio. Ya ven cómo está de moda eso. O esas, si nos dejan, si nos dejan ese. Bueno, eso, vamos. Bueno, pues aquí no podemos dejar que entre la música desafortunadamente por cuestiones de copyright. A lo mejor en un ratito don David se anima, pero no podemos ponerla. Fíjese, nuestro amigo, el reportero de Sonora Power, Demián Duarte, le lleva al presidente López Obrador una, primero el libro de nuestra queridísima Beatriz Aldaco. El presidente reconoce la trayectoria de la queridísima Beatriz, nuestra compañera aquí en Sin Censura, y quien, por supuesto, usted lo sabe, es la directora general del Instituto Sonorense de Cultura. Le lleva...